Niurka en una entrevista reveló lo emocionada que se puso en la boda de su hijo, en la cual Emilio Osorio se llevó la atención de los internautas por la forma en que iba vestido, pero a la mujer escándalo no le importó eso, ya que se puso sentimental al momento de contar sobre la boda de su hijo. Niurka reveló que le dijo a su nuera antes de la boda, lo único que le pude decir a Kim fue y a Kiko, te respeto, te admiro mucho y gracias por ser nuestro equilibrio cuando nos salimos del camino, contó con la voz entrecortada, a lo cual al momento de seguir contando se quitó sus gafas y mostró que ya estaba llorando por recordar el bello momento de su hijo, mostrando que también su famoso hijo Emilio Osorio se puso muy sentimental ya que reconoció a su hermano Kiko como una figura paterna.